Desde New York para el mundo, La Chispa Radio Show, el show número uno de New York. Hoy La Chispa Radio Show lleva algo muy espectacular para las personas que están conectadas con un panel a la altura que se merece. En el día de hoy, señores, traemos un tema muy importante e interesante, un análisis, lo que tiene que ver de las reformas a la Constitución Dominicana. Tremendo tema, aquí vamos, yo no voy a hacer la autopresentación, eso se lo voy a dejar a una invitada especial con parte de los panelistas que nos están acompañando el día de hoy, nuestra querida Teresa Corsino. Muy buenos días, gracias Araceli, gracias por la invitación a tu programa La Chispa TV, estoy muy agradecida. Nos encontramos acá hoy con unos invitados especiales para analizar la reforma constitucional y vamos a empezar con la señora Yahaira, que la tengo aquí a mi derecha. A mi izquierda tengo al señor Francisco Santana y aquí a mi ladito tengo al licenciado Erasmuchalas Tejeda, quien se encargará de contestarnos algunas preguntas respecto a su opinión del análisis de la reforma. Y la introducción que está relacionada con este caballero que tenemos aquí tiene una alta data en diferentes áreas, el cual lleva el conocimiento del tema a tratar indiscutiblemente en el área de comunicación. Y eso no podemos dejarlo atrás. En la parte que tiene que ver, la parte legal de los derechos, está más que empapado de todo lo que tiene que ver. Y para mí es un orgullo y un placer el presentar el día de hoy cualquier fuerte aplauso en este hermosísimo segmento a nuestro querido y estimado, adorado, qué más decir, qué más decir a nuestro Erasmo Chalas Tejeda. Bienvenido a la Chispa Radio Show. Bienvenido a todos ustedes, bienvenidos a todos ustedes aquí. Buenos días a los amigos oyentes y también televidentes de la Chispa Radio Show TV. Hoy vamos a debatir, vamos a hacer un análisis de las reformas que se le han hecho a la constitución del país nuestro, República Dominicana. Como ustedes saben, la constitución de la República versa sobre los derechos fundamentales, sobre todo sobre la condición humana de la persona y también sobre la unidad de la nación. Ahí es donde se fundamenta la Carta Magna de cualquier nación en el respeto a la dignidad humana, los derechos fundamentales, los ciudadanos y que sea indisulible la unidad de ese país como nación. Bueno, nosotros en el transcurso de la historia hemos tenido varias reformas, pero para empezar con este pequeño análisis, porque quizá el tiempo no sea suficiente para que hablemos de todas las reformas que se han hecho, empezando por la primera reforma que se hizo. Pero debo decirles para ilustración de los amigos televidentes y de los que me acompañan aquí en el panel, que la primera constitución que nosotros tuvimos fue en el 6 de noviembre del 1844. Se originó en la ciudad sureña de San Cristóbal mediante un congreso constituyente y luego de ahí han venido una serie de modificaciones hasta la que se presenta hoy en el 2024. Así que estamos abiertos sobre cualquier pregunta que ustedes tengan al respecto. Cualquier pregunta no, nosotros te vamos, le vamos a, es bomba lo que traemos el leadeo. ¿Cuáles son los principales cambios que están introducidos en la reforma de la Constitución Dominicana y cómo han impactado en el marco jurídico social del país? Esa pregunta que usted me hace, es bueno que la guardemos ahí, para ya cuando estemos en el cierre de este debate, porque esa, me imagino yo, que usted se está refiriendo a la actual reforma. Exactamente. Yo quisiera hablar también antes de, para que podamos entender un poquito más sobre por qué se han hecho 39 reformas a la Constitución y por qué 33 de ellas, 33 de ellas han versado sobre la forma de elegir al presidente y al vicepresidente. Y no se ha tomado mucho en cuenta el aspecto político jurídico que dijo Marisán. Entonces, y dentro de esa, ¿cuáles han sido las reformas más democráticas que ha tenido el país? Yo con mucho gusto te voy a responder esa pregunta. Bueno, esa pregunta que me hace la directora de este espacio, Aracelis Marisán, yo la voy a contestar al final, porque ella versa sobre la última reforma que se ha introducido en el Congreso de la República. Quisiera que vayamos a la parte histórica, a la primera Constitución, luego la Constitución de Moca, que fue muy famosa. Sobre todo, sobre todo, ¿por qué tenemos 39? Exacto, la Constitución del 63, la que del presidente Vos, que se hizo en el 66, con la del presidente Balaguer, y una famosa reforma que se hizo en el 94. Y la del 2010. Se ha entrado como consecuencia de la división del mandato, ¿verdad? Sí, en dos periodos. Y luego, la que se hizo producto del acuerdo de las corbatas azules. Las corbatas azules. Y la que hasta el día de hoy se ha entroncido a congresos. Yo quiero que nos transmita un poquito, porque me encanta esa parte cuando usted se está refiriendo a esta historia de lo que tiene que ver la Constitución. Vamos a comenzar desde el inicio. ¿Cómo realmente se fue constituido? ¿En qué año comenzó? ¿Cuáles pasos han ido cambiando? Sabemos que no podemos desglosar de una forma como se debe llevar a la altura de lo que tiene, porque si comenzamos a desglosar realmente la historia completamente, un pequeño resumen a través del tiempo y las diferencias para llegar ahora mismo en el tiempo actual. Bueno, nosotros, la isla española que está compuesta por la República de Haití y la República Dominicana, fue colonia tanto de los españoles, de los franceses, y también nosotros como dominicanos tuvimos gobernado por 22 largos años por el yugo haitiano. Por eso es que en el 1800, nosotros tuvimos bajo el mando de los haitianos del 1822 hasta el 1844, que es cuando se produce la independencia de la República Dominicana. Y es precisamente en ese año, el 1844, el 6 de noviembre, que el Congreso Constituyente crea la primera Constitución Dominicana. Ok. Entonces, esa Constitución del 6 de noviembre, ¿qué arrojó? Ese punto de partida, ¿qué arrojó? Bueno, esa Constitución arrojó como algo fundamental y es dar a conocer al mundo la Constitución de una nueva República, la que se acababa de conquistar con el cañonazo a la puerta de la misericordia, a la puerta del conde, cuando Francisco Ramón Mella, Juan Pablo Duarte, Francisco de Rosario Sánchez, Alejandro Pina, todas esas personas que participaron, María Trinidad Sánchez. Entonces, lo que se quería establecer, que para que cita un país, como decía ahorita, tiene que tener una carta magna, tiene que tener la ley de leyes, que es la Constitución, que es el método mediante el cual se dirige una nación, se gobierna una nación, y donde los ciudadanos tienen que someterse a las normas y preceptos que establece ese documento. Entonces, ese fue lo que quisieron garantizar los constituyentes allá en la ciudad de San Cristóbal, para que quedara definitivamente constituida la República Dominicana en el marco de una Constitución. Correcto. Entonces, señor Chala, yo considero, haciendo una cronología rápida hasta llegar, porque sabe que ahora hay una propuesta de modificación a la Constitución, hay que hacer una cronología rápida, y qué arrojó en cada una de esas modificaciones. Por ejemplo, tuvo como punto importante esta, esta, porque hay al menos tres modificaciones que fueron importantes, que fue la de las corbatas azules, la de Juan Bosch, y la que dividió las votaciones de las presidenciales y las congresionales y municipales. Bueno, la Constitución del 1844, que en cierta forma fue muy influenciada por el presidente del momento, el primer presidente que tuvo la República Dominicana, Pedro Santana, estableció el famoso artículo 210, que es el artículo que ahora es el 124, donde se establecía la reelección presidencial. Entonces, imagínense ustedes, Pedro Santana fue presidente, creo que en cinco ocasiones, ¿verdad, Teresa? Cinco veces fue presidente de la República. Fue un militar general que devino en siendo un dictador, era un atero de la provincia del Sevilla y se convirtió en un dictador. Desde el 1844 hasta el 1857, que fue cuando se conoció una de las constituciones dominicanas más liberales y democráticas, toda esa constitución era una constitución que limitaba y tenía como al país sometido, no se respetaba mucho lo que son la separación de los poderes, lo que es el poder ejecutivo, lo que es el poder judicial, lo que es el poder legislativo, de eso vamos a hablar más ahorita. Entonces, cuando llega en el 1857, hay un grupo de liberales conformados por unas figuras que las tenemos aquí. Eso empezó en el 1857, se hizo una reforma mediante un congreso soberano que lo encabezaba Benigno Filomeno de Rojas. También participaron Rafael Pimentel, el general Federico de Jesús García y una pléyde de revolucionarios. Y esa fue la que amplió más sobre lo que era la separación de los poderes. Que el poder judicial tuviera su poder aparte, que el poder ejecutivo tuviera parte, que el poder judicial constitucional lo tuviera aparte y que no existiera una interferencia de uno del otro, sino que fuera un equilibrio que se respetara. Pero esa constitución, que fue tan poco liberal, duró poco tiempo. Creo que en tres meses después. Fue por Murgala en 1858, en septiembre. Fue interrumpida después. Yo, según la historia que yo he escuchado los relatos, un 6 de noviembre de 1844, realmente porque si vamos a la parte del 57, pero también vamos a remontar parte de la historia. Para mí ese fue en el 6 de noviembre del 1844 en sí. Yo decía ahorita que la primera constitución se creó el 6 de noviembre del 1844 en la ciudad de San Cristóbal y que se hizo mediante un congreso constituyente donde participaron la mayoría de los hombres y mujeres que tuvieron acción en la independencia de nuestra república el 27 de febrero del 1844. Por eso mismo acabo de decir, como se dice que la montura comienza en la parte del 1857 y está relacionado con esto, quise recalcar de nuevo la información por cierta confusión, por mencionar a las palabras que se mencionaron al principio y ahora relacionando en cuestión de lo que se está hablando en este momento. Yo decía que la constitución que se modificó empezó en 1857 y que fue promulgada en 1858, un periodo efímero de siete meses y fue interrumpida por Pedro Santana. En esa constitución, Samaná y Santo Domingo pertenecían al gobierno que presidía Buenaventura Bay. Y entonces la otra parte, que era el gobierno del Cibao, estaba presidido por José de Siderio Valverde. O sea, como ustedes pueden ver, había una constitución, pero territorialmente había dos mandatos. Eso luego fue interrumpida en el 1865, muy brevemente, durante el gobierno de Polanco, de Gaspar Polanco, fue un restaurador, y cuando fue interrumpida, fue por el derrocamiento de ese presidente, Gaspar Polanco, pero el general Pedro Pimentel, Benito Monción y Federico de Jesús García, luego ha caído el régimen de Gaspar Polanco, reasume ese gobierno con un corte más democrático. Lo asume el constituyente José María Cabral de Santiago. Yo tengo una pregunta. En esas tantas reformas que han habido, ¿cuál piensa usted, cuál de tantas de esas reformas, o cuál o cuáles de esas reformas ha sido la que más han favorecido realmente a la población? Bueno, la del año 1858, la famosa constitución de Moca. Es de Moca porque se realizó en la ciudad de Moca, en la provincia de España. Esa es una de las más avanzadas. ¿Y qué se establecía en esa reforma? Sí, ahí se establecía, ahí se preservó los derechos políticos, los derechos humanos, los derechos fundamentales del ciudadano, y sentó la base para un desarrollo económico más espléndido en la república, ya con una vocación más democrática. Por eso la interrumpe, y luego la interrumpe, y finalmente la sacan de circulación. La sacan de circulación, esa reforma. Ok. Porque volvió, el país volvió a caer en esas luchas intestinas de dictadores, que se apropiaban de los bienes del país. ¿Quién garantiza la legalidad constitucional en la República Dominicana? Bueno, bueno, eso lo garantiza el pueblo. El pueblo. A través de su representante, los diputados y senadores. Quería decir algo con respecto a la Constitución, a una reforma que hubo, que aunque no se menciona mucho, jugó un papel trascendental en el devenir histórico nuestro. Fue en el 1928. No sé si usted recuerda a un presidente que fue el que antecedió al general Rafael Leonidas Trudillo Molina, llamado Horacio Vázquez. Horacio Vázquez La Jara, cuya esposa fue Trina de Moya, aquella autora del himno a las madres. Este señor fue elegido en el 1924 y fue durante su gobierno donde se realizó aquella famosa convención que le dio las aduanas a los Estados Unidos de América, mediante el cual pagaban una deuda que tenían. Él trató de prolongar su mandato. Para ese entonces eran de seis años, el periodo presidencial, y él quiso llevarlo al 28. Sí. Y es ahí. Eso comenzó en el 1924, que fue, esta Constitución fue deractada durante la ocupación de los estadounidenses y buscó establecer un marco estable en lo que estaba relacionado con el país. La convención del 1924 tuvo que ver con la segunda intervención que hicieron los Estados Unidos a nuestro país, porque la primera fue en el 16. Y ahí se crea un problema, porque no fue posible que el presidente Horacio Vázquez gobernara hasta el 28. Él quería, eras hasta el 28, tú, 1924 al 28, pero él en el 28 quiso extenderse más de lo que decía la Constitución, y eso trajo como consecuencia aquel famoso movimiento cívico del 23 de febrero en Santiago, y dio el trate con el gobierno de Horacio Vázquez, y ahí es cuando surge la figura de Rafael Leonida Trujillo Molina. Y ya usted sabe lo que eso significó, 31 años de dictadura. Sí, sin duda alguna. Una de las dictaduras más ferias que hubo en el Caribe. En la Constitución del 1934, el acta bajo el régimen de Rafael Trujillo, que es lo mismo que acaba de decir, conciliado por el súper que limitó la libertad de los civiles. La Constitución del 1966, vamos a hacer un pequeño resumen de lo que está relacionado con esto, para así poder ir adelantando, porque como hablamos desde un principio, si se habla de estos términos, no vamos a terminar nunca de lo que está relacionado, porque abarca una larga historia que estamos viviendo hoy presente, el cual el gobierno actual está tratando de poder remodelar o hacer unas cuantas cosas relacionadas con esto. Según veo por aquí, la Constitución de 1966, después de la caída de Trujillo, y un periodo de la inestabilidad, esta Constitución fue adaptada con el objetivo de democratizar el país y garantizar los derechos fundamentales. Esa es la Constitución, le dicen la famosa Constitución de Juan Bosch. Exactamente. No, no, la de Juan Bosch fue en el 63. Exactamente. Esa fue la que facilitó Balaguer, porque Balaguer cuando llega modifica la Constitución para poner a su acomodo. Ah, tú dices 66. En el 34 hubo una reforma en la Constitución que limitó los poderes y lo concentró todo en Trujillo, porque Trujillo dio señales de que llegó, de que iba a ser un dictador férrico. Ahora, la que se da en el 63, fue la más democrática, incluso se dice que fue mucho más democrática que la de Moca. Eso son pocas razones. Esa es cuando subió el gobierno de Juan Bosch, que gana las elecciones del 20 de diciembre de 1962 y seguramente el 27 de febrero de 1963, y que le da un golpe de Estado, dura siete meses, lo tumban el 25 de septiembre de 1963, precisamente porque tenía una Constitución donde había muchos derechos democráticos para los ciudadanos. Sí, muy abierta. Y se diferenciaba de esas constituciones dictatoriales que tuvo Trujillo. Pero Balaguer cuando llega en el 66, con unas elecciones que no están del todo bien claras, que no fueron amañadas, él modifica algunos articulados de esa Constitución para ponerla a su acomodo, o sea, a su antojo, para él poder seguir gobernando. Lo que hacen todos prácticamente, modificar, hacer sus reformas en favor de lo que a ellos le favorece, a lo que a ellos le conviene. Bueno, no todos, porque hay uno, no todos, ahorita yo lo voy a responder, porque hay uno que no la está reformando para eso. Por ejemplo, Luisa Binader ha sido el único presidente que ha propuesto una reforma a la Constitución y pone como condición que no se toque el artículo 124, que es el que versa sobre la elección del presidente y vicepresidente. Pero ya como que se está poniendo la papa caliente, porque los tiempos no van cayendo encima para caer en la actualidad. Vamos a seguir un poquito, un poco corto. Vamos a la reforma del 94 al 2002. Bueno, ¿qué origina la reforma del 94? Ustedes se recuerdan que hubo unas elecciones en el 1990, cuyos candidatos a la presidencia lo fue el doctor Joaquín Baraguer y el doctor José Francisco Peña Gómez. Baraguer líder, estaba en el poder del Partido Reformista, y Peña Gómez, del Partido Revolucionario Dominicano, lo que es hoy el PRM, se van a unas elecciones y esas elecciones, sin duda, esas elecciones, esas elecciones no fueron, fueron ganadas prácticamente por Peña Gómez. Entonces, prácticamente no que fueron ganadas. Se fue la luz, como siempre, se interrumpió, y ahí hubo un lío, entonces producto de eso, hubo que haber unas negociaciones, y luego que Baraguer le propuso a Peña Gómez, que el gobernara, estamos hablando del 94. Del 94, exactamente. Sí, 94, porque el 90 fue la de Juan Bosch. Se dice que fueron ganadas por Juan Bosch. Baraguer lo engañó también. El señor era muy asesor. Era cuando Baraguer decía, un gobierno, un dictadura popular. Un gobierno con dictadura popular. Exactamente. El aprendizaje del 94, cuando Baraguer va a una negociación con Peña Gómez, yo estoy hablando de una historia que yo conocí, viví, él le dijo, tú sacaste muchos votos, le dijo Baraguer a Peña Gómez, y yo también saqué muchos votos. Nosotros debemos, y llegaron a un acuerdo. Vamos a hacer una pregunta que hay por ahí. Hay personas que dicen que no fue Baraguer que engañó a Juan Bosch, sino Juan Bosch cuando vio que ganó, llamó a Baraguer, le dijo que él no estaba preparado para gobernar, que sabía Liria Alto, eso delincuente era él, que siguiera él. Ay, Dios mío. Hay personas que dicen eso. Ay, bendito. Yo no tengo conocimiento de esa llamada. Pero hay personas de la cercanía del entorno de Baraguer que llegaron a comentar eso. Lo que se dice, de esto sí te puedo decir, siempre se dijo que el colega Víctor Grimaldi, que era director del centro de cómputo, Sí, correcto. Para ese entonces fue el que declaró a Baraguer presidente de la república. Así fue. Y fue premiado Víctor Grimaldi. Y fue premiado. Y de ahí que se desprende, de ahí que se desprende, de ahí que se desprende toda esa crítica del PLD hacia ese señor, porque ellos querían seguir forzando a Baraguer o para que hubiera unas nuevas elecciones o para que se declarara el profesor Juan Bosch ganador. Al ocurrir eso, no fue Peña Gómez, como se quiso decir, que Peña Gómez había declarado a Baraguer ganador, no es quien lo declaró, fue Víctor Grimaldi, que era el encargado del cómputo del PLD y dijo que Baraguer le había ganado. Había ganado. Luego con el tiempo, Víctor Grimaldi resulta ser fue embajador ante la Santa Sede. De la Santa Sede. Sí, mi amigo Víctor Grimaldi. Eso es lo que es. Pero fue así. Eso sí, yo conocí que se habló. Pero de los otros de Juan Bosch dijo que él no sabe a gobernar. Eso es un dicho. Eso es, ¿cómo se dice? Esos son historias urbanas de la República Dominicana que hay tantas. Pero que son reales. No, muchas no son reales. Vamos a ver el 94. Cuando Baraguer convoca a Peña Gómez a su despacho. Buenas tardes, doctor Peña Gómez. Buenas tardes, doctor. ¿Cómo está usted? Doctor, aquí en Baraguer. Sí, 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 doctor. Estamos de acuerdo. Quiero invitarlo a que venga para una reunioncita. Peña Gómez le dice yo estoy dispuesto a la reunión pero no voy a la Casa de Gobierno. Eso no hay problema, doctor. Podemos hacerlo en la Biblioteca Nacional. ¿Te parece? Sí, sí, sí. Muy bien, ahí vamos. Entonces se produjo esa reunión en la Biblioteca Nacional, en la Biblioteca Pedro Enrique Sureña que está contigo al Palacio de Gobierno y ahí acudió ese coloso líder continental, doctor José Francisco Peña Gómez junto con el doctor Baraguer. Aquí fue acompañado, creo que de Bello Andino, Pérez Bello, su seguridad muy reducida. Claro. Y Peña Gómez fue una amplia comisión que según tengo conocimiento, según me contó el doctor Virgilio Bello Rosa que en paz descanse, esa comisión, ahí estaba Doña Milagro, y el doctor Hugo Tolentino, que fue presidente de la Cámara de Diputados. Y otros más que no le creamos. Entre otros es que hay entre otros. Para la que yo le plantea Peña Gómez dividir el mandato, dos años él y dos años Peña Gómez. Señores. Pero los dos primeros son míos, doctor. Entonces Peña Gómez le digo, yo tengo que ir a reunirme con la comisión política de mi partido, para saber, porque a mí me gustaría coger los dos primeros a mí, dijo Peña Gómez. Entonces. Sí. Vamos, estamos dando un pequeño. Roberto se le dijo, con las cosas que ve en esos países. Exactamente. Estamos haciendo un pequeño relato, esta es la primera parte. Eso fue verdad, eso que estamos contando. Quiero garantizar eso, porque ahora nosotros estamos abarcando un poco la historia, para después entrar, que cuando vamos a entrar en el próximo segmento, porque esta es la primera parte, como hemos hablado desde un principio, abarcan varias cosas relacionadas, donde van. La pregunta que Chalas me, yo le hice al principio que viene, viene para la segunda parte del segmento. En lo que tiene que ver la reforma de 1994 a la 2002, se presentaron, se llevaron a cabo varias reformas significativas, en lo que tiene que ver la historia dominicana, en lo que tiene que ver los cambios, y la medida del procedimiento electoral, y lo que tiene que ver los derechos humanos. Pero antes de ir al cambio, hay que decir que esa reforma, y lo dijo Francisco Santana, esa reforma del 94, fue producto de un acuerdo de las corbatas azules, que dirigió el... Miguel Vargas Maldonado. Miguel Vargas Maldonado, y que se dice que fue... Y Leónel Fernández. Y Leónel Fernández Reina. ¿De qué trataba lo de las corbatas azules? La república. Dice que fue una constitución, un arreglo para musicar la constitución, que favoreció más al gobierno que a la oposición. ¿De qué trataba, perdón, lo de las corbatas azules? Fueron con corbatas azules cada uno. Cada uno, ¿no? Eso era nada más. Entonces, llamarlo así. Es un acuerdo. Un hombre. Vamos a entrar a lo que es la constitución del 2010, para terminar el primer segmento, porque esta es la primera parte, lo que cabe de destacar, porque si nos llevamos de esto, vamos a durar horas y horas tratando. Estamos tratando de desglosar para ir calentándolos, motores. La próxima semana vamos a traer otra parte de la segunda parte para entrar en lo actual, porque la cosa se está poniendo buena. Calientica. Vienen los cambios relacionados con eso. Yo, un 26 de enero del 2010, Chala, ¿qué tiene que ver la constitución en la historia en el año 2010? El 2010 se promulgó una constitución que la hizo el presidente Leónel Fernández, que muchos dijimos que era una copia de la constitución española. Sí, pero trataba mayormente de lo que tiene que ver los derechos de la mujer. En ese sí, pero hay que señalar que en esa constitución del 2010 fue cuando nació lo que son los diputados de Ultramar. En esa constitución, aunque Leónel la hizo con un traje de su medida, pero no hay que decir, hay que ser honesta. Como todos los casi todos. Que tiene que tener algunos articulados que han sido muy buenos. se arrojan siempre. esa constitución habla del derecho al referendo, del derecho al plebiscito, aunque no se ha creado la ley, para que eso se ponga para que por lo menos está contenido ahí. Están viendo los derechos de las mujeres. Y también lo que tiene la protección del medio ambiente. También una parte esencial que seguimos luchando y lo que tiene que ver la nacionalidad dominicana. Señores, para nosotros algo muy amplio, vamos a dejar tras la palestra, para las personas que tienen, es muy importante que le llevemos esta historia a nuestros niños para que vayan conociendo cómo se van llevando las diferentes reformas, cómo han llevado los cambios en el tiempo actual. Esta pena es la primera parte de este segmento súper importante, porque para muchos no le dan importancia, pero para nosotros como dominicanos debemos tratar de retroceder al tiempo. Hay cosas que muchos escuchan, pero no las saben. Y hay cosas que debemos tratar de implementar, especialmente los jóvenes, en estos tiempos. Entonces continuamos con... No, perdón. Tú me dices que hay un braillo y quiero ir al barrio. No, 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 no. Supone que vamos breve. Espérate, pero tú tienes que decir una palabra, una palabra de despedida y decirse así para evitar y para próximo, en la segunda parte, vamos a tratar, vamos a continuar. Oye, ya, ya se va a terminar. No, no se puede terminar porque no hemos hablado. Ah, porque ya es que el tiempo es nuestro peor enemigo. Tenemos que comenzar, porque la gente no se va a quedar, se va a quedar en la expectativa. Tenemos que parar aquí y después vamos a grabar un video para hablar de la actualidad. Dedicar a la actualidad. A la actualidad. Porque es muy amplia. Amplio. Y lo que viene son cosas fuertes. Porque viene la prega. Y yo... La de 94 fue una negociación. Hubo una. Sí. Pero también la corba... Después... Y esa fue otra negociación, la del 2010. Todas. La 2010. Ahora voy a terminar. Mira. Espérate. Yo iba a hablar de... No, no, no. Es que la de ahora tiene que esperar. Continuará. Está bien. Ok. Bueno, entonces... Espérate. Espérate. Yo te voy a decir... Los jóvenes son la parte esencial que podemos inculcarle de nuestra trayectoria. Qué hermoso. Para muchos quizás dirán, un tema muy aburrido. Tema no aburrido. Tema muy importante, Chalas. Para lo que tiene que ver el conocer. El ser dominicano lleva a una historia, a una trayectoria. Cómo se fundan. Cómo podemos ahora poder garantizar un balance en el pasado con el presente. Correcto. En la próxima entrega del análisis de las reformas a la Constitución de la República, vamos a hablar sobre el proyecto de reforma que ha presentado el presidente Luis Abinader Corona, que, como yo le decía a Teresa ahorita, ha sido el único presidente que no va a modificar la Constitución para reelegirse. De las 39 que hemos tenido, 33 de ellas la han hecho los presidentes de turno para repetir en el cargo, porque el carguito Roberto Pérez al refluca dominicana, no sé si la ley tiene que ver así, dicen que es muy bueno. Me gustaría que en el próximo segmento que viene en las próximas semanas, ¿verdad? O la semana siguiente, esté el compañero Jairo Guerra, un nuevo dirigente político que conoce un poco de derecho constitucional para seguir ampliando a la teleaudiencia estos conocimientos. Y ahí, antes de empezar con la reforma de Abinader, porque siempre las reformas le ponen el nombre del presidente de turno, vamos a argumentar un poquito más el resultado de ese pacto de las corbatas azules, porque eso se hizo para quitar un impedimento que tenía el presidente. Pero, vamos a dejar que, vamos a dejar que se aperece, vamos a dejarlo ahí, señores, ya saben, para el próximo segmento vamos a traerle mucha información, te invitamos a que te suscribas a nuestro canal, active la campanita para que te mantenga al día con esta y muchas cosas interesantes que te trae La Chispa Radio Show. Chanchararán, chancharán, chancharán. Desde New York para el mundo, La Chispa Radio Show, el show número uno de New York.